Muy bien, Coop. 40 grados. ¿Qué me dices? ¿Cuatro, cero? Yo aún aguanto más. 41, 42. Ya lo noto. 43. Oye, no puedo más con esta incertidumbre. Vale, 44. ¿Y cuatro? Y cuatro. 44 grados calentitos. Así es, amigo. ¿Listo para salir afuera a pasar calor? ¿A sentir el viento cálido? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Y tú? Adelante. Adelante. 35, 35, 35, 35 bajo cero. ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! ¡Dios, qué frío! ¡Nuevo! ¡Nuevo! No, no, no. No, no, no. Siento tener que hacer esto, pero... ¡Arriba, chicos! ¡Dejad ya de hacer el vago! De acuerdo. Pues si eso no da resultado... ¿Alguien se despierta con hambre? Muy bien, Max. ¿Qué me dices? ¿Listo para algo de ejercicio antes del desayuno? Vamos, estás. ¿Qué te parece la zona derecha? A mí me parece estupenda. ¿Y a ti, Max? ¡Vamos! ¡Venga por allá! Hola, Maya. ¿Cómo está mi chica preferida? ¿Cómo estás? ¿Los tienes a todos a raya? Zona izquierda. Venga. Izquierda, Maya. ¡Venga por allá! ¡Cójala! Eso es, Max. Ven aquí. Tranquilos, tranquilos. ¡Qué para todos, chicos! ¡Toma, Bobo! Bueno, chicos, sombra. ¡Ruí! ¡Rumann! Ven, viejo, Jack. Buena, chiquita. Ven, te lo cambio. ¡Toma, Maya! ¡Vamos! ¡Hola! Pensaba que no te verías este año. Parece que has tenido suerte. ¡Kelty, la loca! ¿Te has sacado ya el carné de piloto? Hola, Kup. Te echaba de menos. ¡Ale! ¡Eh! Ten cuidado con eso. Ese equipo ha aguantado 16.000 kilómetros. No quiero estropearlo en los dos últimos metros. Lo siento, perdón. Hola. Doctor Davis McLaren. Ciencias de la Tierra y el Espacio, UCLA. Jerry Sheppard, guía de la expedición. Bienvenido a los confines del mundo, doctor. Un placer. Lo mismo digo. Si sigue bajando hacia el sur, se caerá usted el planeta. Pues ya sería mala suerte. Charlie Cooper, cartógrafo, ingeniero mecánico, pavimentador de pistas. Encantado. Igualmente. Doctor McLaren, bienvenido al hielo. Andy Harrison, director científico de la NSF. Es un placer con usted. Lo mismo digo. Doctora Rosemary París, coordinadora de campo. Encantado. Supongo que ya habrá conocido al resto del equipo. Sí, precisamente Cooper estaba manipulando mis cosas con sumo cuidado. Cooper, sí. Sí, bueno, para todo tiene que haber una primera vez. Venga, vamos adentro. Gracias. La diosa fortuna está de mi lado. ¿Cómo jugamos? Es lupísima. Cinco cartas, apuesta por adelantado. Veinticinco centavos. Veinticinco centavos. Veinticinco. Por cierto, ¿vais a palmar? No, no, tú vas a palmar. Katie la loca, vas a perder tú. Oiga, doctor, ¿quiere jugar? No, gracias. Me quité del juego hace mucho tiempo. Pues vino volando con Katie, ¿no? Perdona, ¿con quién piensas volver a casa? Dije, viejo Jack, ¿vamos o no, amigo? Eh, eh, eh. Traducción. Eh, que no vamos. ¿Qué, Coop? ¿Qué tal tu nueva novia? ¿Qué, cómo está? Pues no sé. Como un tren. Vaya. Eh, eh. Vaya. Además es científico. Sí. De la base italiana. Guau. Fainista. Un cerebro. Ya, ¿no crees que a esa foto le falta algo? Vale, vale, creo que te refieres a mí. ¿Estás? Sí. Me va a mandar una foto, de los dos juntos. Una de los dos, vale, paciencia, Jack. ¿Cuántas? Dos. Eh, Doc, ¿está listo para su primer viaje a los Valles Secos? Están bien en esta época del año. En realidad el doctor McLaren necesita ir al monte Melbourne a buscar un meteorito. A Melbourne, ¿eh? A mí nadie me ha dicho nada de Melbourne. Ya, es que la búsqueda de meteoritos es un mundo reducido y... No quería que nadie supiera a dónde iba, porque voy a buscar algo muy especial en Melbourne y la NSF nos permitió omitirlo en el papeleo. ¿Algún problema? Mira, voy a enseñarles una cosa. Observa el mapa. Nosotros estamos aquí. Sí, sí. Vale. Y aquí están los Valles Secos. Y aquí arriba tenemos el monte Melbourne, el doble de lejos y en dirección contraria. He hecho nuestra ruta dos veces esta semana para comprobar las condiciones, pero no he ido al monte Melbourne desde el inicio de la temporada. Bueno, puede ser, pero McLaren ha venido desde muy lejos y si podemos complacerle deberíamos hacerlo. Andy, es finales de enero. El hielo es demasiado fino y llevar las motos de nieve sería peligroso. Ese trayecto solo se puede realizar con los perros. ¿Los perros? Vale. ¿Podrán llevar todo mi equipo? Sí, pueden perfectamente. Andy, la estación está muy avanzada. El año pasado sacamos a los perros hasta el mismo día que nos marchamos. Vale, tú eres el jefe. Prepararé todo. Eh, ¿necesitas ayuda? No, gracias. ¿Cómo que te dios a Buck? Eh, otro día ya, si eso. Vale. Bueno, venga, chicos. Bien, Jack. Bueno, chico, mañana nos vemos. Eh, vaya. ¿Qué, un viaje más? Después a McMurdo a pasar el invierno. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Esa es mi chica. Eh, Max. Mañana necesito que te portes. Una estrella de la suerte. Espero que la tengamos. Hasta mañana, Max. Toc, toc. Hola. Hola. Te he calentado tu helado favorito. Fresa. Ese es tu helado favorito. Es que has venido muy pronto. No pude hacer la compra. Ya, es que me cambiaron los planes. ¿Cómo te ha ido? Una buena temporada. Los niños bien. Maya se ha portado. El viejo ya que está algo mayor y he estado pensando que... Jerry, preguntaba cómo te ha ido a ti. ¿Cómo te ha ido? No habré interrumpido algo, ¿verdad? No, Rosie. Solo charla. Vamos. Muy bien. Bueno, chicas. Nos vemos mañana por la mañana. Gracias. Riquísimo. De nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Permiso. Perdón. La cabeza. Una triste realidad de este sitio, Doc. El suelo es más cómodo que las literas. Oye, ¿qué es exactamente lo que haces tú aquí? Soy cartógrafo. Llevo dos años trasladando cada centímetro de esto a un mapa. Oye, tío. ¿Qué, fallaste el tiro? No. Ni siquiera, Mateo. Ah, no estabas preparado. Eso sigue siendo un strike, Jerry. ¿Ah, sí? Ay, 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 ay. Lo siento, padre. Ya vale, para. No te había visto. Aquí apagamos la calefacción por la noche, así que si necesita mantener caliente algo, le sugiero que duerma con ello. Zapato, va. Ay, Jerry. Tío. Bueno, esto es ya lo último. Vaya, Doc. Con eso no creo que se pierda. Ahora, regla número uno. Si quiere acercarse a los perros, hágalos siempre por delante. ¿Eh? ¿Me lo tensas que están las correas? Sí. Quiero que estén siempre así. Si se enredan, los perros se pelearán y eso no es bueno. Mejor evitarlo. Vale, entendido. ¿Algo más que debas a ver? No, el resto depende de mí. Tengo que vigilarlos. Son perros de trabajo y son capaces de morir por él. Es lo que más les apasiona. Aparte de las presentaciones oficiales. Aquí delante con la correa, mi chica preferida, Maya. A su lado tenemos al viejo Jack. Con diez años se está preparando para la jubilación. Y aquí atrás, blanco, se llama Bobo. Y a su lado, el Benjamín del grupo, Max. Aún está aprendiendo. Tiene muchas cualidades. Espero grandes cosas de él. Y luego aquí, los gemelos. Este es Truman. Truman le dio un buen bocado a Dewey hace un par de años. ¿Ven la cicatriz que tiene encima del ojo izquierdo? Oh, sí. Sí. Desde entonces son inseparables, así que... Y por último, aquí detrás tenemos a los dos malamuts. El gris es Sombra y el otro es su amigo Buck. Puro músculo y sin cerebro. Pero lo queremos. ¿Qué? ¿Ya lo tenemos todo listo? Sí, eso creo. Acaban de presentarme a Maya, el viejo Jack, Bobo, Max, Truman, Dewey, Sombra y Mac. Perfecto. Eh, ya ve. Ve con mucho cuidado, ¿vale? Siempre. Cuidado de Cooper en mi ausencia. Tranquilo, no le faltarán comida y agua. Bueno, ya vale. ¿Habéis terminado? Quiero sacar unas fotos de nuestros intrépidos explodadores. Si no te importa. Gracias. A ver, esperad, esperad. Bueno. ¿Estáis preparados? Uno, due, tre. Qué guapos, guapísimos. Eh, Cobb, deberías venir a despedirte de Buck. ¿Ah, sí? Ya, claro. Adiós, Buck. Que, que os vaya bien. Así no. Tienes que venir aquí a decírselo, se traumatizará. ¿Y si me traumatizo yo, qué? Ven aquí, ven a despedirte de él, hombre. Yo, yo estoy casi seguro de que me ha oído decirle adiós, ¿no? Vale. No sé por qué me haces esto. Bueno. Adiós, Buck. Vale. Cuida, cuida bien del doctor y... de Kerry, ¿eh? ¿Vale? ¡Ay, qué asco! ¡Pero qué ascazo! Tengo... Tengo babas de perro por toda la boca y la nariz. No tiene gracia. Pues yo no le veo la gracia. De acuerdo. Chicos, cuidaos mucho. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Bien, equipo, última excursión de la temporada. Vamos allá. ¡Hike! ¡Hike! Vamos, viejo Jack. Vamos, para acá. Vamos, prejuiciosa. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Tenemos bancas de hielo ahí delante. No sé el grosor del hielo, por eso no pudimos traer la moto de nieve. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a hacer unos cambios. Pondría a los perros en abanico para nuestra seguridad. Es algo más lento, pero se distribuye el peso. Así si un perro rompe el hielo y se cae, la correa es larga y no hace que los demás vayan detrás. ¡Joy! 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 Venga. ¿Lo ve? Ah, sí, ya lo veo. ¿Qué son? Focas leopardo. Tienen más de leopardo que de focas, la verdad. Mejor no pasar cerca, ¿no? Sí, vamos a dejarles espacio. ¡Joy! 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 Quiero que se haga cargo del freno. Ahora va a llevar usted al trineo, ¿vale? No suelta el freno. Sigue mis huellas y no saque el trineo de ellas, ¿de acuerdo? Yo le iré reconociendo el terreno. El glaciar no para de moverse, así que hay que ir con cuidado. Adelante, Doc. Ponga los dos pies en el freno, si hace falta. Avance de forma segura, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, chicos, adelante. Espacio, muy desgraciado. Vamos. ¡Jato, parad! ¡Parad! ¡Pisa el freno, muy fuerte! Aquí hay una grieta. No sé cómo es de grande, pero vamos a rodearla. Venga. Vamos a traer el trineo por aquí. Muy despacio. Ahora voy a llamar a Maya y después quiero que suelte el freno muy ligeramente, ¿de acuerdo? Sí, entendido. ¡Venga, Maya, hike! ¡Hike! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Max, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡No, Max, no! ¡Kick, Max, siguiendo! ¡Max! ¡Doctor, frenen! ¡No! ¡Aguanta, doctor! ¡Doc, agárrese con las dos manos! ¡Las dos manos al trineo, ¿no? ¡Hike! ¡Hike! ¡Aquí dos! ¡Ya, seca lo que hay! ¡Vamos, Maya, tira fuerte! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Venga, tira! ¡Vamos, Mike! ¡No! ¡Santo Dios! ¿Se encuentra bien? Sí. Háganme un favor. La próxima vez que decida ir a Melbourne, no traiga tanto equipaje. Y procure venir un poco antes. Andy dijo que el viaje era posible y usted accedió. Andy, es mi jefe. Hago lo que dice. Pero usted es el guía. Si creía que no era seguro, debió plantarse. Tranquilo. Tranquilo. Jerry, gracias por lo de hoy. Ya. De nada. ¿Quién es el artista? Es de mi hijo, Eric. Me hace uno en cada viaje. ¿Cómo se parece a su mujer? Ha tenido suerte. Sí. ¿Y tú qué? ¿Estás con alguien? ¿Está de broma? Paso la mitad del año aquí llevando científicos de acá para allá. ¿Qué mujer podría aguantar eso? No lo sé. ¿Y Katie? Parece que ha habido algo entre vosotros. Sí. Sí. Lo hubo hace un par de años. Pero ya sabe, a veces estas cosas no funcionan. Supongo que las relaciones no van con mi estilo de vida. En fin. Venga, fuera, chicos. Mañana hay que salir temprano. Vamos. Venga, Max. Venga, Max. Venga, Max. Muy bien, alto. Doctor, ande. Vaya frenando. Ya la llevo desde aquí. Vale, voy. ¿Qué le parece? Es de quitar el hipo. Eso es, Melville. Esa será su casa durante la próxima semana. Qué preciosidad. ¡Vamos, chicos! ¡Voy! Victoria, aquí la estación meteorológica de McMurdo. Conteste. Victoria, aquí la estación de McMurdo. Aquí Victoria. Te oímos, McTown. Hola, Andy. Soy Steve. Quería comprobar el estado de tu equipo. Tenemos a cuatro en la base y dos fuera. Cambio. Diles que vuelvan. Hay dos enormes sistemas de bajas presiones desplazándose hacia el sur. Control quiere que os recojáis pronto por seguridad. Cambio. Entendido, McTown. Cambio y corto. Llama a Jerry por radio. ¿Te pasas una taza de eso cuando puedas? Claro, cómo no. ¿La tienes? Sí, gracias. ¿Cómo va la cosa? Pues todo señala el lugar en el que estamos. Los próximos dos días serán definitivos. Aparece base a Melbourne, con este. Base a Melbourne. A Melbourne, conteste. Jerry. Jerry, ¿me recibes cambio? Sí, te recibo a Melbourne. ¿Eres tú, Katie? Jerry, nos ha llamado de McTown. Abre, una gran tormenta. Sí, Marteo. Katie, repite, por favor. Se pierde la señal. Jerry, tienes que volver aquí a tratamiento. Así me oyes. Se acerca una gran tormenta. Tenéis que volver a McTown. Y a todo cambio. De acuerdo, recibido. Volveremos. ¿Para cuándo se prevé la tormenta? ¿Katy? Lo siento, Doc. Tenemos que recoger los bártulos. ¿Pero cuándo debemos irnos? Salimos mañana. Temprano. Escucha, Jerry. Ya oyó lo que dijo. Jerry, escúchame. No puedo volver sin al menos intentarlo. Pero eso no es decisión suya. Cierto. No lo es. Mire, se está acercando una gran tormenta, ¿entiende? No pequeña, sino grande. Y por si no lo sabía, aquí hay una gran diferencia entre ambas. Mi trabajo como guía consiste en llevarlo de vuelta sano y salvo. Y eso es lo que voy a hacer. Pero estamos hablando de una roca. De otro planeta. Ese témpano de hielo podría proporcionarnos el primer meteorito del planeta Mercurio. Eso podría propiciar descubrimientos inimaginables. Es como escalar una montaña o ascender un río. Lo bueno no es lo que uno sabe que va a encontrar, sino lo que no sabe. Lo bueno es lo que se podría encontrar, como ocurre aquí. Mira, he cruzado medio mundo para buscar algo que es importante para mí. Jerry, por favor. Hay que asumir riesgos por aquello que te importa. Mediodía en la heladera este, pero quiero estar de vuelta mañana antes del mediodía. Me vale. Me vale con eso. Ya, ya, ya. Ya. No. Oiga, se nos está terminando el tiempo. Ya. ¿Quién me va a soltar a mí? No. Eh, Jerry. Creo que aquí hay algo. Espera, doctor. Espera un momento. No se mueva. Está fuera de la zona de seguridad. Es enorme. Unos 11 centímetros de diámetro. Está totalmente intacta. Parece basalto, pero en mi vida había visto nada igual. Jerry. Doc, Doc, no se mueva. Esa zona no ha pasado ningún control. Le dije que no saliera de la zona marcada. ¡La tengo! Fantástico, no se mueva. Me alegro de que haya encontrado su roca, pero ahora debe salir de ahí. Siga sus pisadas. Pise sus propias huellas. Dios, sabía que lo encontraría. ¿Eh? ¿Qué te dije? Ya está mediodía. Gracias. Ahora que ya me ha dado un susto a la muerte, ¿podemos irnos? Sí. Vale. Pues vámonos. Victoria, aquí McTown. Conteste. Aquí, Victoria. Te oímos, McTown. Andy, la tormenta que se avecina ha aumentado en velocidad e intensidad. Os enviaremos las coordenadas. Cambio y corto. Entendido, McTown. Cambio y corto. Campamento base a Melbourne, ¿me oís? ¡No, no, 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 no! Campamento base, conteste. Campamento base, conteste. Tranquilo. Te voy a hacer una palabra. Aquí equipo de Melbourne. Campamento base, necesitamos la posición. ¡No! ¿Se ha hecho daño? Creo que me he roto una pierna. Bueno, no se mueva. Ahora mismo vuelvo. ¡No! ¡No, espera, doctor! ¡No se mueva! ¡Doc! ¡Doc! Doctor, escuche. ¡No mueva el agua! ¡No mueva el agua! Escúcheme, ¿ve el hielo? ¡Denis, agarra sí el hielo! ¡Se lara y se quedará pegado! ¡Uno tarda mucho más en congelarse que en ahogarse! ¡Eso bien! ¡Bien, bien! ¡Tenis, aguante! ¡De abajo! ¡Venga, chicos! ¡Arregate! ¡Aguántalo, doctor! ¡Maya, ven aquí! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Respire profundamente! ¡Toma, Maya! ¡Coge la braza! ¡Ve a por Davis! ¡Ya va por usted, doctor! ¡Ya va a buscarlo! ¡Venga, agacha, Maya! ¡Arrástrate hasta el doctor! ¡Ve, Maya! ¡Yo te sujeto! ¡Ánimo, doctor! ¡No se me vaya! ¡Vamos, Maya! ¡Despacio, Maya! ¡Despacio! ¡Buena, chica! ¡Así, Maya! ¡Pone la cuerda alrededor! ¡Eso es! ¡Doc! ¡Deje el brazo izquierdo sobre el hielo tal y como está! ¡Pero ahora suba el brazo derecho! ¡Tiene que meter el codo y el brazo en el aro! ¡Puedo hacerlo! ¡Adelante! ¡Muy bien, Doc! ¡Ok, eso es! ¡Así! ¡Maya, vamos! ¡Buena, chica, Maya! ¡Muy bien! ¡Ya lo tengo, doctor! ¡Ya lo tengo! ¡Vale, hombre! ¡Tira fuerte! ¡Vadlo, sencillo! ¡Vaya! ¡Tira! ¡Vaya! ¡Apueda! ¡Bien, seguid! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vieja, Jack! ¡Vamos, garotitones! ¡Bien, doctor! ¡Jaguante aquí, ¿de acuerdo? ¡Le llevaremos a casa, ¿vale? ¡No se preocupe! ¡Vale! ¡Lo voy a llevar a casita! ¡Lo siento! ¡Va a ir a su casa y va a ver a su familia! ¡Va a ver a su hijo! ¿Estamos? ¡Sí! ¡Eso! ¡Va a ver aquí, Maya! ¡Vaya, tienes que llevarnos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vaya, tienes que llevarnos a casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juay! ¡Juay! ¡Vamos! 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 Puedo volar en estas condiciones, Andy. Tú lo sabes. Lo siento, Katie. No es cuestión de si puedes volar así, sino de si podrías ver algo. Tranquila, cielo. De peores situaciones ha salido. ¿Peores que esta? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta nada esa tors, Jerry. A ver esas manos. Katie, llévalo adentro enseguida. Vamos, ya. Rosemary, rápido. Buen equipo. Muy bien. Vamos dentro. Vamos. Muy bien, vaya. Nos has traído. Bueno, vamos a echar un ojo a esta pierna. Rosemary. ¿Dime? El kit de hipotermia. Sí. Venga, mete las manos ahí. Vamos a descongelarlas despacito. Hola, tío. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal los perros? Bien. Acabo de darles de comer. Saca la roca del trineo también. ¿La roca? Así que encontró lo que estaba buscando. Pues claro, llevaba buen guía. En cuanto puedas, Katie, prepara el avión para partir. McLaren podría perder la pierna si no recibe la atención médica apropiada. ¿Y qué hacemos con los perros, Andy? Lo siento, Jerry. Tenemos un límite con la carga. Pero ya he hablado con McTown. El equipo de invierno está listo para partir. Katie puede volver para llevarse a los perros. Esperaré aquí y me marcharé después con los perros. No, de eso ni hablar. Lo que tienes podría ser una congelación de tercer grado. Y sabe Dios que lesiones nerviosas se habrán producido ya. Jerry, tiene razón. Volveré enseguida, te lo prometo. Venga, prepárenos para salir de aquí. Cuidado, cuidado. Ya no tenéis a pierna. Cub, ayúdame a ajustar los collares de los perros para que no se suelten. Venga, Max, vamos. Vamos, Max. Vamos, amigo. Ven aquí. Ven aquí, Max. Ven, Max. Ven aquí. Muy bien, Max. Eso es, vamos. Solo será un rato, amigo. Tranquilo, Max. Tranquilo. Cub, vamos a por los otros. Vale. Anda, chiquarrón. Este era el último. Muy bien, vaya. Manténlo, se raya, ¿eh? Volveré pronto. Lo prometo. Segura. En el, mi chica. Chicos, abrochaos los cinturones. Seré un viaje difícil. Eh, Cub, ya sé que tienes un poco de miedo. Mucho, mucho miedo a volar. Sí. Eseo. Así. ¡Gracias! Espera. ¡No! No! No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rellene esto. Bájelo a administración. Y siga la línea roja del suelo. Con suerte quizá consiga financiación para agosto. ¿Agosto? No, creo que no lo entiende. Dentro de unos días esos perros... ¿Tengo que ir ya? Lo siento, señor Sheppard. Una vez que entra el invierno, como sabe, no hay viaje ni de ida ni de vuelta. Hemos tenido que cancelar todos los equipos de invierno. No pudieron llegar antes de la tormenta. Ya, pero ¿tiene que haber alguien que vaya al sur? Señor Sheppard, sea razonable. Esta es la mayor tormenta antártica en los últimos 25 años. Y si no me cree, mire este informe meteorológico. No. 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 No te importa. ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¿A dónde va el cohete? A Marge, papá. ¿Sí? Mira a quién me ha encontrado. ¡Hombre! ¡Hola, trotamundos! ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Qué tal esos dedos? Aún los conservo. ¿Y tu pierna? ¿Qué tal? No sé qué decirles, cayó esta preciosa gracias a Eric. Hay café hecho en la cocina, así que Eric Ben, te daré un libro de colorear. ¡Menuda sorpresa me has dado! ¿Te he hecho una mano? No, yo puedo solo. ¿Puedes? Sí, sí. Bueno, como tú por Los Ángeles. Te he traído una cosa. Gracias. Tengo que volver allí, enseguida. No pego ojo. He ido a la NSF, a otros organismos, a fundaciones, a un montón de canales de televisión, a pedirles que me sigan con una cámara. Tengo que recaudar dinero. Pero todo tarda demasiado. Y ahora solo tengo una semana para ir antes de que entre el invierno. Luego no irá nadie, está dentro de seis meses. Pero tú tienes a esos tipos contigo, los que dan dinero para la ciencia. ¿La dotación de la universidad? Harían cualquier cosa por ti ahora. Jerry, escucha lo que dices. No, iría solo yo. Un viaje de tres días. Y podrías decirles que voy a explorar para tu próximo viaje. No, pero ¿para qué? Estarían tirando el dinero. No, no estarían tirando el dinero. Aunque pudieras llegar allí, ahora hay 50 grados bajo cero. Jerry, sé realista. Ya han pasado bastantes... Ya sé cuánto ha pasado. Pero necesito asegurarme. Tengo que ir. No es posible, Jerry. Ya está, no es posible. Y tú tienes que conseguir olvidar todo esto. Olvidar. Tú puedes hacerlo. No es posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Brandy! He oído que no quisiste formar parte de la expedición Mazzin. Oye, sé que dejar a los perros fue duro para ti. Ya, las cosas son como son. En fin, no hay nada que hablar. ¿Nada que hablar, Jerry, por favor? No quiero hablar de ello. No puedes seguir escondiéndote aquí. Venga ya, ¿alquiler de kayaks a niños de nueve años? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal vez tú puedas ayudarme, porque yo no estoy seguro de nada. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dejar de atormentarte de una vez. Eso no significa que tengas que olvidar. No. 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 No, no, no. Gracias por recibirme. Es un placer. Eres parte de la familia. Ven, te gustaría tener esto. Gracias. Pasa. Así que has venido a disculparte, ¿eh? Hace poco. Supe que usted los crió. A mí no tienes que pedirme perdón. No hace falta lamentarse. Pues, ¿qué hay que hacer? Cuando yo era joven, mi padre tenía un equipo de perros de trineo en Ayucón. Un verano salió al monte a pasear con seis. Se cruzaron con un oso pardo. Joven, pero enorme. Lo primero que hizo fue atacar a mi padre y dejarlo casi muerto. Cuando volvió en sí, vio que dos de sus perros habían muerto intentando salvarlo. Los demás se fueron. Cuando recuperó las fuerzas, fue a buscar a sus perros. Tenía que hacerlo. ¿Sabes por qué te he contado esta historia? Porque no encontraré a mis perros. La historia no es sobre los perros. Es sobre mi padre, que agradeció lo que hicieron por él. Jerry, lo importante es que encuentres algo que permita descansar a tu conciencia. La historia no es sobre mi padre. 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 Y ahora, señoras y señores, me complace enormemente dar la bienvenida a quien hace cinco meses nos trajo de la Antártida el primer meteorito de mercurio documentado, el doctor Davis McLaren. Muchas gracias. Hay muchos a quienes debo dar las gracias, pero primero y sobre todo a mi familia, a mi hijo Eric y a mi mujer, la doctora Yves McLaren. Por su paciencia, mientras yo me dedico a recorrer el mundo en estas expediciones que podrían definirse como palos de ciego, quiero agradecer a la universidad su apoyo constante. También quiero dedicar un momento para dar las gracias al equipo de la base de la NSF, sin los cuales ni este descubrimiento ni este científico estarían aquí ahora. Gracias. Hola. Eh, ¿qué tal? Bien. Whisky con hielo, por favor. El hombre del día. Enhorabuena. Bueno. Me alegro de que hayas llegado. Ya butaba. Oye, por cierto, la última vez que te vi, intenté hacer tuyos mis problemas y no debía hacer eso. No, es que... Pero costaba aceptar que no podía volver a por los perros. ¿Y cómo llevas el asunto? Justamente esta noche voy a Nueva Zelanda. O sea, ¿qué encontraste cómo ir? Por lo menos parte del camino. Irías a Cris Church y... Estando allí normalmente encuentras alguna forma de ir al sur, así que... Pero, ¿y si no? Pues, esto es como lo que me dijiste cuando apareció la tormenta. Hay que asumir riesgos por aquello que te importa. ¿Avis? Sí, sí, ahora mismo estoy con ustedes. Te dejo que vuelvas a la fiesta. Solo quería venir para felicitarte una vez más. Ya, gracias por venir, Jerry. No hay de qué. Y dale un abrazo a tu familia. Lo haré, lo haré. Y que tengas mucha suerte. Gracias. Pásalo bien. La canguro dice que se durmió a las ocho. Qué bien. Lo que significa que estará en pie a las cinco. Hola, hombrecito. Mi héroe es los perros que salvaron a mi papá. Hola. No hay de qué. Está bien. No. Gracias. 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 Hola. ¿Alquilar su barco? ¿Para qué? Necesito ir a McMurdo. Para eso de hablar, ¿eh? Es un barco de pesca. Pero si quieres buscar, ¿conoces el Baileys? Sí. Sí, está ahí arriba. Es un bar. Ya, gracias. Ni se lo piensa, ¿no? Ni loco. ¿Quieres que te lleve a la Antártida en pleno invierno en un barco de pesca de 20 metros? Y puedo pagarle. No mucho, pero le daré todo lo que tengo. Lo cierto, amigo. Aquí todo el mundo busca un modo barato de ir a McMurdo. Pero la verdad, mi barco es como una costelera. Con el primer bloque de hielo que se encuentre, se partirá. Ya he visto su barco y sirve. Venga, estoy desesperado. No, no. Usted es mi última opción. Nadie usó el 10. Yo te llevaría a no ser que fueran un rompehielos. Disculpe, señor. La señora de la barra le invita a una fresca. Increíble. Disculpe. ¿Pero qué haces aquí? Hay uno que necesita un piloto barato para una expedición y frescó buenos precios por esta temporada. ¿Ah, sí? Sí. Me alegro verte. Lo mismo, amigo. ¿Y a dónde vas? Al mismo sitio que yo. No me digas. ¿Cómo estás, Jerry? ¿Qué pasa, tío? Hola, tío. ¿Cómo estás? Bien, me alegra. ¿Te he echado de menos? Yo también. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué clase de expedición es esta? Pues es una expedición de la NSF. Es que hice un viaje que hubo que interrumpir y resulta que aún me queda dinero para un par de semanas. Así que... Aquí estamos. ¡Qué bueno! ¡Eres el amo! Bueno, ¿cuánto tardarás en preparar las maletas? Ya sabes, siempre las tengo hechas. Bien. Por aquí. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el mundo a bordo. ¡Qué fuerte! Esto no me lo esperaba. A veces uno debe elevar sus expectativas. ¿Tú, Bill? ¿Cómo estás? Preferiría hablar cuando aterricemos. Vale, gracias. ¡Vamos! Bueno. Gracias por ver el video 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 ¿Qué habrá pasado? Nada bueno Gracias por ver el video ¿Simoneta? ¿Quién es Simoneta? Es su novia italiana imaginaria Por favor, Cooper, ahora no Un iceberg se desprendió de una plataforma de hielo Y bloqueó la ruta que los pingüinos de Adelia suelen tomar para ir a sus aguas de pesca Cooper, no sé qué tiene que ver con este asunto Espera, Doc, para el carro Yo tuve que hacer un mapa de la nueva ruta para que los científicos los encontraran Mientras los seguía Me hicieron pasar por delante de la base italiana Donde una tal Simoneta Pirelli Me preparó una buena taza de chocolate caliente Vale, ¿y qué quieres decir con eso? Venid a mi despacho Mira, nuestra base está demasiado lejos como para llegar en helicóptero y volver, ¿no? Pero la base italiana está a mitad de camino El joven tiene razón en eso Ya, pero sigue estando lejos Ya, espera, mira Todos los campamentos tienen el mismo material básico, ¿no? Pero la base italiana está equipada con los tractores que son como Lamborghini Créeme, esos cacharros son como un cohete Así que nos llevamos uno de esos tractores Hacemos lo que tengamos que hacer Y salimos por patas Y así yo paso menos tiempo en el aire No te ofendas, Katie ¿Eh? Bien, vamos allá Y así yo paso menos tiempo en el aire Y así yo paso menos tiempo en el aire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! Las llaves están en la dos. Las balas en la de al lado. Hay que empezar a quitar nieve. ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! Todos a bordo. Bonito tractor, Cooper. ¿Qué pasa? No está mal, ¿eh, Jerry? ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Eres el amo? Estaría bien. Me acuerdo, eres el amo. Sí, señor. Eres el amo, Cooper. Eres el amo. Gratia, Geraldo, gratia. Y en cuanto a ti, Katie la loca, ¿sabes por cuántos vuelos absurdos me has hecho pasar? Sí. La represalia es un plato que se sirve frío. Cooper, ¿qué es la venganza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Han escapado! Gracias por ver el video. ¡Han escapado! 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 ¡Maya! Pero si es mi chica ¿Estás viva? ¿Cómo está mi chica preferida? Buena chica. Venga, vámonos a casa, ¿eh? Te llévalo a casa. ¡Cup! ¡Cup! ¿Se pondrá bien? Sí, se recuperará. Bueno, ¿qué? ¿Cup, pones en marcha y vámonos? Sí, señor. Haré sitio para uno más. Muy bien. Ayúdame, Kitty. Haz sitio ahí. ¿La tienes? Sí, salgo. Anda, Max, vámonos. Vamos. Buen chico. ¿Qué tal, tu chica? Genial. De acuerdo. Nos largamos. Dedicada a los exploradores de la Antártida y a sus perros, cuyo valor y espíritu inspiraron esta película. ¡Cuál es el descubrimiento del proyecto! ¡Cu Maharajaja! ¡Vamos! ¡Cuál es el之 profit! ¡Vamos! ¡Cuál es suyo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!